Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal que tal y como veis por la portada y por el título es el favoritos y decepciones del mes de enero de 2024, madre mía iba a decir de 1924 estoy me vais a tener que perdonar pero como podéis observar no estoy en mi mejor momento ahora mismo tengo la gripe, ayer de hecho me tuve que ir al hospital, las que me conozcáis sabéis que rara vez voy yo al médico a no ser que sea por un control rutinario de mi enfermedad, yo si tengo un poco de temperatura o algún síntoma de algún virus lo paso tranquilamente en casa y no soy del tipo de persona que va al médico para este tipo de asuntos pero es que ayer pasé un día terrible, estuve varias horas a 39 de fiebre y no había manera de que me bajase no paraba de subirme la fiebre, estaba hechísima polvo, un dolor de cabeza, tenía toda la nuca también súper rígida y al final como que me acabé asustando un poco porque normalmente no me encuentro tan mal así que dije bueno, para eso pago el seguro, me fui a las urgencias del seguro y bueno me hicieron una placa y tal y parece ser que pues era una gripe común así que bueno pues estoy ahí ahí, voy un poco dopada así que no me lo tengáis muy en cuenta pero bueno, la cuestión, que os traigo el favoritos y decepciones que he intentado que este mes pues no se retrasase tanto como el mes anterior y aquí tengo todo apuntado, de hecho he tenido que volver a apuntarlo porque no encuentro mi libreta la que es más grande donde suelo apuntar este tipo de cosas y creo que me la he dejado en la otra casa así que he vuelto a hacer recuento y aquí lo tengo todo y pues bueno, como siempre pues para los que seáis nuevos para este tipo de vídeos en el favoritos y decepciones os suelo hablar un poco de las películas, series y documentales alguna vez también os comento algún libro que por cierto lo del club de lectura de verdad que os pido disculpas pero está siendo muy complicado quedar con mi hermana voy a insistirle más a ver si me hace un huequecito pero ahí lo tengo apuntado no os preocupéis que en algún momento llegará y pues bueno, lo dicho que la cuestión es que os traigo como cada mes pues eso, las pelis, series y dokus que he visto y vamos a empezar ya directamente con una serie que de hecho esta la vimos, creo que fue en diciembre de 2023 pero se me había olvidado completamente comentarla esto es algo que me suele pasar mucho también que veo algo y no lo apunto y entonces se me olvida pero una de las series que vimos y por cierto nos gustó bastante fue La Mesías en Movistar Plus esta serie de los Javis que dicen que está un poco inspirada yo diría que sí, que está un poco inspirada ellos dicen que no pero yo creo que sí en el grupo este de las Flos Maríae el argumento en sí es, pues cuenta la historia de una familia en la cual la madre pues tiene un papel como bastante controlador tiene a las hijas y a los hijos encerrados en una casa en la montaña no les permite salir y los tiene ahí grabando y haciendo vídeos musicales son como muy religiosos ella supuestamente habla con Dios y bueno, es toda una movida entonces una de las cosas que me sorprendió muchísimo de esta serie es la parte en la que contaban el tema de Monserrat que se ve que es una montaña mágica en la que ha habido avistamientos de ovnis y tal yo cuando vi esto en la serie me quedé en plan, voy a buscar a ver si esto es cierto porque yo no tenía ni idea y anda que no he ido yo veces a Monserrat pues resulta que es cierto yo no tenía ni idea pero bueno, la cuestión es que nos enseña un poco pues como esta matriarca al final acaba traumatizando a sus hijas y a su hijo como la hija mayor y el hijo mayor escapan de ahí e intentan pues salvar algunas de las otras niñas os explica un poco la historia a lo largo de las décadas y tal y bueno, a ver, como todas las series que han hecho los Javis o como las películas que han hecho pues en algunos momentos es un poco... no sé cómo definirlo yo os diría que es un poco... friki quizás tiene momentos un poco raros pero en general la verdad es que es una serie que nos gustó mucho sí que es cierto que también nos perturbaba un montón y te quedabas como... después de ver cada capítulo era del plan qué triste, qué mal rollo no sé si me está dejando muy buen cuerpo esta serie pero luego la verdad es que quería seguir viendo, seguir viendo nos enganchó bastante y teníamos la necesidad de continuar viéndola y saber qué pasaba en el siguiente episodio así que para mí yo os diría que sí que es una buena serie y os la recomendaría si queréis verla la tenéis en Movistar Plus y bueno, siguiendo también con otra cosa que vimos en Movistar yo hacía tiempo que... porque sigo a la actriz en Instagram que había visto que Kaylee Cuoco había grabado una serie mientras estaba embarazada entonces yo di por hecho que esta serie aquí a España no había llegado porque creo que en Estados Unidos no sé si la habían dado en Hulu o en alguna de estas plataformas que aquí no tenemos y pues lo dicho, di por hecho que aquí no iba a llegar pero el otro día de repente me salió en Movistar y dije, ostras, qué guay justo habíamos acabado de ver lo que estábamos viendo y no teníamos nada que ver y le dije a Gabri, oye, te apetece ver esta que yo creo que puede estar bien y tal por el argumento y lo que vi cuando la grababa, la actriz y tal creo que puede estar entretenida y nos ha gustado un montón se llama Based on a True Story creo que al castellano la han traducido como basado en una historia real, tal cual y pues va sobre un matrimonio que él es como un exjugador de tenis que ha caído un poco en desgracia porque tuvo un momento como muy top en su carrera en el cual ganó a Federer pero luego se lesionó y dejó de jugar y había acabado pues como instructor o como profesor de tenis y ella pues es una agente inmobiliaria que la verdad es que no tiene mucho éxito pero ambos están rodeados de una serie de amigos que sí que son muy exitosos tienen muchísimo dinero y ellos son un poco como los que no han triunfado ¿no? de todo su círculo entonces ella es muy muy fan de los True Crimes por eso pensé que me podía gustar esta serie y de repente no os quiero revelar muchísimo pero digamos que de repente se ven envueltos en una serie de acontecimientos en los cuales acaban teniendo relación con una serie de crímenes y deciden hacer un podcast para intentar hacerse ricos a través de ese podcast sobre crímenes entonces está muy interesante la verdad es que lo único que quizás me decepciono un poco es que los capítulos empezaron siendo como de 43 45 minutos y ya los últimos eran de 22 minutos que es una cosa que me sorprendió muchísimo porque al final es la mitad de tiempo no sé si fue más por el tema de que ella ya tenía muy avanzado el embarazo no sé si realmente fue por esto pero me sorprendió bastante este hecho pero bueno la verdad es que está muy entretenida creo que en total son como 8 episodios y deciros que queda o sea al final queda como bastante abierto por no decir muy abierto y estuve buscando información y efectivamente la han renovado para una segunda temporada así que tengo muchas ganas de que la empiecen a grabar porque tiene muy buena pinta y realmente a mí me entretuvo muchísimo Kaylee Cuoco la verdad es que se lo ha sabido montar muy bien porque ha creado su propia productora y como que ella misma se hace sus propias series y se nota que le y se nota básicamente que hace lo que a ella le gusta y me ha sorprendido mucho como actriz la verdad es que no me lo esperaba y debo decir que a mí me gusta bastante perdonad que he tenido que hacer un pequeño corte mirad como tengo la nariz he tenido que ir a por un kleenex porque no podía más me estaba ahogando en mi propia mucosidad ya veis que no estoy muy fina espero que no esté sonando fatal el audio porque la verdad es que yo me noto la voz como muy nasal pero bueno esta serie que os estaba diciendo de Kaylee Cuoco la tenéis en Movistar Plus y ya os digo a mí me ha gustado muchísimo a Gabri también le gustó tiene puntos de humor negro muy divertidos así que bueno pues si además os gusta el True Crime creo que os va a encantar y siguiendo ahora con un documental que en este caso lo vimos en HBO este sí que ha sido un poco decepcionante porque yo esperaba mucho más y creo que han aprovechado el tirón y el morbo para hacer una especie de refrito pero bueno es el curioso caso de Natalia Grace que como os digo lo tenéis en HBO y digamos que es la continuación de hecho lo han puesto como nueva temporada del documental del cual ya os hablé de esta niña de origen ucraniano que tiene acondroplasia y se supone que ha pasado por varias familias adoptivas y la última familia que la había adoptado lo que decía es que la niña les había estafado y que en realidad no era una niña sino que era una persona adulta fingiendo ser una niña entonces digamos que ahora es la versión de ella pero ¿qué ha sucedido? que yo pensaba que realmente iba a ser un documental en el cual hablase simplemente ella pero lo que han aprovechado es como para meter un montón de imágenes de la anterior temporada por eso os digo que me ha parecido que era como una especie de refrito y entre medio poner las declaraciones de ella son como seis capítulos creo que de 45-50 minutos una exageración en la cual la mayoría de escenas son repetidas y pues a lo mejor de todo el capítulo pues te meten media hora de antiguas entrevistas que ya habíamos visto del padre adoptivo y no te explican cosas que por ejemplo a mí me parece que quedaron muy como que acabó muy en puncha de lo otro como por ejemplo aquel señor que también tenía acondroplasia que parece ser que había tenido un lío con la madre y tal eso no dicen nada y a mí se me quedó ahí como madre mía ¿qué pasó con esto? la cuestión aquí ya nos desvelan realmente la edad de la niña le hacen como un test genético un examen genético y nos dicen la verdadera edad hay un encuentro entre el padre adoptivo y la cría lo que pasa es que todo se va a tomar por saco porque el actual padre adoptivo que es como una especie de sacerdote y tal está como una chota o sea ese señor era insoportable o sea yo creo que esta nueva familia la han adoptado para a ver tengamos en cuenta que esta chica ya es adulta ahora mismo creo que se supone que tiene 22 años o sea que realmente no habría necesitado que la adoptase nadie pero esta familia la han adoptado y yo creo que lo que quieren es sacar ahí y yo creo que lo que quieren básicamente es sacar dinero a costa de poder decir que ahora son ellos los padres ya os digo el sacerdote este estaba completamente de la olla y se le notaba un montón que quería tener muchísimo protagonismo en el documental montaba unas escenitas brutales te soltaba ahí unos sermones de repente sin que nadie se lo hubiese pedido y sin que nadie lo estuviese esperando el tío gritando o sea horrible o sea le pilló una manía que es que no podía con él y la verdad es que acababa todo el rato destrozando las pocas ocasiones en las que teníamos de poder ver como ella explicaba algo aparecía este tío y empezaba a hablar por encima así que le cogí un montón de manía y lo peor de todo es que yo creo que van a hacer otra temporada más espero que sea mejor que esta porque la verdad es que a mí me ha parecido que no resolvían todo lo que yo esperaba que resolviesen y también me sorprendió muchísimo que realmente teniendo contacto con la madre biológica de la niña que está en Ucrania podrían decir realmente la edad real porque en el test genético era como aproximadamente tendrá tal edad y bueno respecto a lo que dice Natalia Grace yo creo que en general ella es sincera con algunas cosas pero también creo que hay cosas que omite y las cuenta de una manera más conveniente para su historia yo creo que ni los padres los padres buenos evidentemente no son pero ella creo que tampoco lo era tanto porque al final también tenete en cuenta que está hay una serie de personas que no tienen ningún tipo de relación con los padres que cuentan unas cosas pues que ella no admite en ningún momento los vecinos aquellos de los apartamentos y tal cuentan unas historias que no tienen nada que ver con lo que ella explica así que yo creo que ahí ni unos son tan malos ni otros son tan buenos ¿vale? pero bueno no sé si lo habéis visto ya me dejaréis vuestra opinión sobre el documental en los comentarios y bueno otro documental que este sí que nos encantó y lo vimos en Netflix es Pesadilla de un secuestro en California y la verdad es que este te da mucho que pensar va sobre una pareja el documental empieza un poco desde el punto de vista de él en la pareja luego el segundo capítulo está como narrado desde el punto de vista de ella y luego ya es como el desarrollo y el desenlace de los acontecimientos pero bueno se trata básicamente de la historia de un secuestro se supone que una pareja estará en su casa un día y de repente entra un hombre a su casa unos hombres creo que eran dos y secuestran a la chica se la llevan le dicen a él que le van a pedir un rescate que no llame a la policía y tal el tío espera unas horas al final acaba llamando a la policía pidiéndoles ayuda y la policía en vez de investigar absolutamente nada deciden que él es el culpable le empiezan a interrogar le empiezan como a acosar para que acabe confesando él en principio dice que es inocente y no se lo creen entonces llega un momento en que empiezan a pensar que él no es el culpable y directamente dan por hecho que la mujer por un tema de celos y tal se ha inventado el secuestro que ha hecho o ha fingido una especie de autosecuestro perdonad y toses pero es que Gabri también está con una tos el pobre la cuestión que después de creer que él es el culpable acaban dando por hecho que ella es la culpable la cuestión es que a esta mujer la acaban liberando y ella explica pues como ha sido el secuestro da la misma versión que ha dado él y pues al final pues acaban dando por hecho la policía de que ella es culpable de que se lo ha inventado todo de hecho inician como un proceso para intentar meterla en la cárcel a ella por hacerles por el mal gasto ¿no? del tiempo las horas y los recursos de la policía son unos policías mega machistas o sea ya veréis o sea yo acabé indignadísima con este documental no os voy a decir el desenlace porque si no como que os quito toda la parte interesante pero vais a flipar con todo el tema y es una cosa que la estuvimos hablando luego con Gabri después de verla y es del plan ¿qué nos tiene que pasar a las mujeres para que la sociedad se dé cuenta del mundo en el que vivimos? o sea estamos hablando de que este caso se resolvió gracias a una policía mujer que realmente puso el interés y se obsesionó con que lo quería resolver con que quería saber qué le había pasado a la víctima y al final gracias a ella se acaba sabiendo pero es que era increíble porque a cada víctima que salía era del plan no es que a mí me han violado tres veces y es del plan luego nos dicen que estamos locas y tal pero es que es alucinante entonces bueno os vais a poner muy nerviosas si veis esto porque realmente muestra un poco esa realidad en el que también salían casos de algunas chicas que iban a denunciar una violación a la comisaría la propia víctima de este caso había sido violada tres veces también no una ni dos tres y en la segunda violación que es en la que se había atrevido por fin a ir a denunciar la policía el agente de policía le había dicho que no valía la pena que lo olvidase porque nadie la iba a creer que eso iba a ser un problema que tal y que cual y es que esto es como la vida misma pero bueno en fin que yo os lo recomiendo muchísimo porque es muy interesante y el giro que da al final no te lo puedes esperar es increíble así que este lo tenéis en Netflix otra de las cosas que también madre mía es que me estoy viendo la nariz parezco Rudolph perdonadme porque encima estoy que me voy ahogando otra de las cosas que vimos en Netflix fue la temporada final que espero que esto no me esté colando y no os lo haya comentado ya en otro favoritos y decepciones y espero que tampoco estéis oyendo la tos de Gabriel porque madre mía yo la estoy oyendo un montón pero bueno en fin que otra de las cosas que acabamos viendo también fue el final de The Crown que debo deciros que de todas las temporadas de The Crown es la que menos me ha gustado yo esperaba muchísimo más de toda la historia de William y Kate empezó como muy fuerte con ese tema y como que se fue diluyendo y al final prácticamente no cuentan nada y mira que de este tema hay imágenes reales se saben un montón de cosas y más allá de lo del tema de la madre de Kate Middleton y como ella intercedió para que realmente se acabasen conociendo y liando que esto es una cosa que yo flipo o sea la madre tiene que estar flipando de lo que han dicho de ella porque además parece ser que es cierto y me he alucinado muchísimo porque en otros temas no se han atrevido a ir tan a saco pero en este tema habían ido muy muy a saco y tú esperabas que luego fuese saliendo más de su relación pero de eso ya no acaban diciendo nada se centran mucho en la parte final digamos de la reina y su hermana y a mí me ha parecido que han cerrado una serie le han dado carpetazo a una serie en la cual quedaban muchísimas pero que muchísimas cosas por contar y por lo que sea pues no lo quieren contar no me preguntéis por qué pero no lo quieren contar y pues bueno también es respetable pero yo me quedo con las ganas realmente porque creo que se podrían decir muchas más cosas de este tema y no las vamos a saber pero bueno la verdad es que las últimas escenas de la serie son muy bonitas en las cuales como que la reina visualiza su propio final su propio funeral toda esa parte me gustó bastante pero eché muy en falta pues eso la parte de Katie William que no ha salido absolutamente nada y luego lo de Harry y Meghan lo podrían hacer perfectamente y por lo que sea no lo quieren hacer pero bueno la verdad es que está bastante bien luego una cosa que ha sido una sorpresa total y que yo no pensé que me gustaría y me ha encantado ha sido la nueva temporada del Office Blind que en este caso es la de Suecia y me ha alucinado yo creo que incluso me ha gustado más que las últimas temporadas de Estados Unidos que por cierto la nueva temporada del Office Blind USA empieza ahora en febrero creo que coincidiendo con San Valentín y la de Suecia a mí me ha flipado me ha gustado muchísimo este próximo viernes creo que ya son los capítulos finales y me imagino que ya el siguiente será la reunión si es que la hacen y me ha gustado un montón ya sabéis que yo soy muy fan del Office Blind pero que ha habido algunas que me han gustado y otras que no sé por ejemplo la de Japón no me gustó absolutamente nada creo que duré uno o dos capítulos la de Brasil la primera temporada sí pero las otras ya no y diría que aparte de estas no hay más la de Suecia ha sido esta última que han hecho nueva y la de Suecia ya os digo ha sido maravillosa os la recomiendo un montón la verdad es que ha sido sorprendente porque son muy diferentes los suecos pero además había mucha chicha o sea yo pensaba que serían como más calladitos más calmados o que serían como sí que se nota que son mucho más tienen otro ¿cómo os diría? aquí en Cataluña utilizamos una expresión que es como un taranná ¿no? tienen como otra forma de ser y sí que es cierto que son como más cautos y más educados o sea no les verás insultarse o hacer cosas como hacen los de Estados Unidos no son tan no sé es que lo debéis que ver son es que al final son más tipo europeos hay muchas diferencias culturales entre unos y otros y pues eso sí que se nota muchísimo pero oye cuidado que la verdad es que lo han hecho muy interesante y también se ve gente como más real y me ha sorprendido que yo pensaba que no serían tan superficiales y en el tema de lo que es la apariencia física le han dado mucha más importancia de la que yo creía que le darían así que os lo recomiendo Lo Fist Blind Suecia para mí ha sido un descubrimiento total así que la tenéis en Netflix luego en Prime Video vi la película Salt Barn que ahora no sé si os la comenté en el anterior favoritos y decepciones es que estoy un poco como me he olvidado la libreta he ido haciendo recuento y me he puesto así en plan la cámara rápida en el anterior favoritos y decepciones y me ha parecido que no la había comentado pero bueno voy a pasar rápido por ella es una película que ha dado mucho que hablar sobre todo en TikTok se ha hecho bastante viral y pues bueno está protagonizada uno de los protagonistas digamos aunque no es el protagonista principal es Jacob Elordi ya sabéis que yo soy muy fan de Jacob es que ahora me está dando la sensación de que quizás sí que os la comenté no sé si a lo mejor en el de diciembre o en el de noviembre no me acuerdo pero bueno deciros que a mí dentro de lo que cabe me gustó lo que es la estética la escenografía de la película y tal me gustó muchísimo quizás creo que quizás creo que es una película que constantemente trata de impactarte con imágenes un poco extremadas pero tampoco me ha parecido algo o sea se supone que a nivel de imágenes eróticas o tal era como muy subida de tono y a mí no me lo pareció tanto sinceramente y pues no sé yo os recomiendo que la veáis eso sí que no haya niños presentes pero bueno si queréis ver leí una crítica que me hizo mucha gracia porque era totalmente cierto había alguien que decía no hacía falta una película en la que nos recordasen que Jacob Elordi es perfecto ya todos lo sabemos y es cierto pero bueno que ahí os la dejo por si la queréis ver luego una película que sí que nos ha apasionado muchísimo es la de La sociedad de la nieve de J.A. Bayona la tenéis en Netflix aunque veo que también la han estrenado en cines cosa que precisamente cuando la vimos con Gabri le dije esta película se merecería verla en cine porque visualmente es espectacular sonoramente también digo esta dan ganas de ir a verla en condiciones al cine y bueno pues es la película que nos habla del accidente que tuvo el equipo de rugby en los Andes yo pensaba el accidente de avión el accidente aéreo yo pensaba que esta historia la conocía todo el mundo pero me he dado cuenta al estrenarse esta película de que hay mucha gente que no sabía de esta historia y yo básicamente desde pequeña sabía de todo este tema porque vi la película de Viven y recuerdo que de pequeña me impactó muchísimo me quedé como medio traumatizada imaginaros tienes ahí como 10 años y te pones a ver Viven es que cuando nosotros en mi época cuando éramos pequeños nos dejaban ver cada cosa siendo muy muy pequeños que yo alucino pero bueno para los que no conozcáis la historia que yo creo que a día de hoy ya con esta película sí que la conoce más gente que además deciros que la han nominado a los Oscars y me alegro un montón porque la verdad se lo merece pues nos habla del accidente aéreo que tuvieron creo que fue sobre la época de los 70 si no recuerdo mal un accidente aéreo que tuvieron pues unos uruguayos que habían fletado un avión para poder ir creo que era a Chile si no me equivoco a jugar un partido entonces bueno resulta que tienen un accidente en los Andes se les cae el avión buena parte de ellos creo que son exactamente 46 no 46 era el total de los que viajaban sobreviven 24 creo que es y pues esos 24 sobreviven y dan por hecho que les van a venir a rescatar de hecho que están ahí en mitad de los Andes en la nieve y ellos van viendo que pasan aviones creen que los van a rescatar pero llega un punto en que se dan cuenta también porque tienen una pequeña radio en la cual van escuchando las noticias y descubren que han dejado la búsqueda que les dan por muertos y que cuando ya sea el deshielo irán a buscar los cadáveres entonces a partir de ahí ellos intentan buscar opciones para sobrevivir para intentar salir de allí por sus propios medios muy pronto se quedan sin comida porque de hecho en ningún momento tienen comida creo que se pasan como 10 días sin comer absolutamente nada y simplemente bebiendo la nieve o sea comiéndose literalmente la nieve y llegan a la conclusión de que van a tener que comerse a sus compañeros los que no han tenido tanta suerte como ellos de sobrevivir entonces es una historia bastante increíble y bastante intensa pues por esto mismo porque te hace preguntarte hasta qué punto quieres sobrevivir y hasta dónde llegarías para sobrevivir entonces la historia es espectacular yo os recomiendo también que veáis Viven aunque yo he visto entrevistas con los supervivientes y ellos sí que dicen que esta última película la de la sociedad de la nieve es mucho más fiel a lo que pasó realmente que la de Viven pero bueno la de Viven yo creo que es un clásico así que también os la recomiendo esta ya os digo que la tenéis en Netflix y deciros que además hay supervivientes que han hecho cameos en esta en esta película de hecho el hombre que sale narrando por la radio los nombres de los supervivientes es en realidad uno de los supervivientes que en la película hace de su padre vale entonces es bastante emotivo porque salen varios de ellos y también hay entrevistas bastante interesantes así que yo os recomiendo que veáis la película y si luego queréis buscar las entrevistas y los documentales que se han hecho sobre este tema yo os la recomiendo muchísimo la película está super bien está grabada de una manera en la cual parece que estás ahí o sea parece que estás con ellos viviendo toda esa situación y tiene momentos de mucha angustia la parte sonora es como alucinante o sea es que ya os digo te hace sentir que estás en esa situación con ellos así que bueno esta película muy recomendada luego vamos ahora con un documental que nos decepcionó muchísimo y es el documental Somos lo que comemos un experimento con gemelos lo tenéis en Netflix y pues bueno la pusimos porque de entrada parecía muy interesante el documental parte de la premisa de que seleccionan a un grupo de parejas de gemelos y el experimento se trata de darles una dieta completamente diferentes a ambos en un caso es una dieta saludable que incluye carne y la otra es una dieta también saludable pero vegana entonces quieren ver las diferencias entre unos y otros el problema es que lo que empieza siendo una comparativa acaba siendo como una manera de convencerte de que el veganismo es lo que va a salvar el planeta y que la mejor dieta del mundo es el veganismo pero totalmente subjetivo ¿sabes? o sea no es en absoluto objetivo o sea de hecho no hacen una comparación real o sea literalmente en el primer capítulo sí que parece que van a hacer eso pero a partir del segundo capítulo lo único que nos hacen es vendernos es una historia que además a mí me da muchísima rabia porque no sé si lo habéis dado cuenta pero esto pasa muchísimo con los documentales estadounidenses y es que ellos dan por hecho que el mundo es Estados Unidos y esto no es así o sea esto ya lo vimos en un documental del cual ya os hablé sobre el tema de los pollos la salmonella de los huevos y todas estas cosas y es que ellos tienen unos estándares o unas leyes que no tienen nada que ver por ejemplo con las leyes europeas o sea en Estados Unidos se permite vender pollos que tienen literalmente enfermedades ¿vale? o sea en Estados Unidos para que os hagáis una idea es absolutamente legal que en el supermercado te vendan pollos con salmorela o sea esto de hecho está en la orden del día allí ha habido muchísimos casos también de de intoxicaciones alimentarias ¿por qué? porque sus leyes lo permiten esto en la Unión Europea no es así es completamente diferente y de hecho hace tiempo recomendé un documental en el cual precisamente había una serie de personas que reclamaban que las leyes fuesen en Estados Unidos como las leyes europeas pero ellos dan por hecho que el mundo es Estados Unidos y entonces que te dicen ah no es que como los pollos tienen salmonella lo mejor es ser vegano y es que esto no es así o sea está totalmente demostrado y esto científicamente lo podéis ver hay un montón de estudios en los cuales pues yo no quiero hablar mal de la dieta vegana pero pretender decir que la dieta vegana es la salvación a cualquier cosa solo porque pues los pollos tienen salmonella pues eso será en Estados Unidos pero aquí no entonces aquí la recomendación es una dieta mediterránea equilibrada saludable entonces esto al final este documental acaba siendo básicamente pues eso un montón de expertos que te salen diciendo que la única manera de que tú estés saludable y goces de una buena salud es que seas vegano y ya está y les ves que a lo mejor están consumiendo productos que están ultra mega procesados porque luego esto es otra que si embutido vegano que si tal y luego ves los ingredientes y hombre de natural tiene poco luego además todo el tema de la suplementación bueno no sé yo ahora tampoco quiero abrir aquí un debate yo respeto muchísimo que cada uno se alimente como considere pero sí que me da un poco de rabia que me vendan una idea de documental que partía de una premisa bastante interesante y que luego te estén tomando el pelo y esté siendo una cosa completamente diferente y sobre todo eso que te lo ponen como una verdad absoluta y sientan cátedra de una serie de cosas que no es a nivel mundial es en su país y ya está unas cosas o sea se acaban unas granjas creo que eran de cerdos en las cuales literalmente lo que hacían era coger las heces de los cerdos y tirarlas o sea disparárselas con una especie de aspersores a los vecinos en sus jardines esto hasta donde yo sé en Europa no ocurre o sea una serie de cosas que dices no puedes hablar como si esto fuese algo universal cuando no lo es pero bueno que fijaros si nos puso nerviosos y nos gustó poco que ni siquiera lo hemos terminado de ver se nos ha quedado el último capítulo porque es que de verdad me ofendió muchísimo que fuese tan no sé tan poco objetivo vale entonces bueno pues si queréis verlo ahí lo tenéis y ya por último os quería comentar que vi una película que ya el mes pasado os dije que había visto el diario de Noah que era como sorprendente que yo no la hubiese visto y me salió anunciada bueno además es que todo esto tiene una razón han hecho como un remake de la peli chicas malas o en inglés mean girls y en este remake sale Chris Briney y en este remake sale Chris Briney que es el actor este de El verano en el que me enamoré creo que lo he dicho bien su nombre voy a buscarlo porque a lo mejor me estoy colando creo que sí que os lo he dicho bien sí creo que sí básicamente este el actor que hace de Conrad en El verano que me enamoré que por cierto Tim Conrad total aquí sigo yo con mi colgante y pues bueno digo pues voy a ver la película la clásica o sea la que la que es de verdad la primera que se hizo yo no la había visto es la que protagoniza Lindsay Lohan que además también sale eran Lindsay Lohan Rachel McAdams que precisamente es la chica del diario de Noah y luego sale también Amanda Seyfried y Lacey Chabert entonces bueno y Tina Fey por supuesto que es la que hace de profesora entonces es raro porque yo normalmente todo este tipo de películas adolescentes las he visto todas pero esta precisamente en su día no la vi y pues bueno la decidí verla porque además me salía como anunciado que la iban a retirar del catálogo de de Prime y digo antes de que la retiren y haya que pagar por verla pues la voy a ver y me gustó muchísimo la verdad es que me pareció muy divertida tenía puntos muy graciosos y luego también el mensaje era bastante positivo aunque es la típica película que hoy en día no la emitirían no la harían porque pues bueno hoy en día hay muchas cosas que ya no se pueden decir y no se pueden sacar la verdad es que el humor está bastante no sé yo no digo que no se haya mejorado en muchos temas pero creo que también quizás nos hemos pasado un poco que hemos llegado a un punto en el cual ya no se puede hacer un humor de nada ya no se puede decir nada y es un poco pues bueno que películas que para mí son auténticos clásicos y que son muy divertidas hoy en día jamás podrían ser emitidas jamás pasarían el corte de absolutamente nada así que bueno a mí me pareció graciosa y divertida y al final lo que os digo el mensaje es positivo el final acaba bastante bien así que bueno vi esta no sé si me animaré a ver la nueva porque por lo que he visto Chris Briney sale poquito y además es en versión musical y a mí los musicales me cuestan un pelín tiene que ser algo que me interese mucho porque los musicales se me hacen un poco cuesta arriba así que bueno pues nada esto sería el favoritos y decepciones del mes de enero ya el próximo día que vaya a la casa de campo voy a ver si encuentro mi libreta y si veo que me he olvidado de comentaros algo ya lo pondré en el siguiente favoritos y decepciones y me voy a callar ya porque como veis cada vez tengo menos voz cada vez tengo más mocos y me está costando un poco hablar me estoy ahogando pero espero que os haya entretenido este favoritos y decepciones deciros que seguramente para la semana que viene tendré un blog extra no estoy segura pero puede ser que sí que ya para la semana que viene haya blog extra y pues nada que hasta aquí si no es la semana que viene será la siguiente pero estoy preparando ya uno y deciros también que esta semana os subí un meal prep en freidora de aire que la verdad que creo que quedó bastante bien por si queréis echarle un vistazo y bueno pues que sin más que perdonadme porque la semana pasada subí 6 vídeos y mi intención esta semana era lo mismo subir 6 vídeos pero como me puse tan malita la verdad es que ya os digo es que pasé un día horrible de verdad que tantas horas a 39 de fiebre no se lo deseo a nadie estaba ya delirando en fin que lo he dicho que sin más que espero que os haya gustado que os haya entretenido este ratito y si así ha sido pues ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de instagram y de tiktok que por aquí os las dejo y sin más que acabéis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós de tiktok de tiktok Gracias por ver el video.